¿Qué tal amigos? Soy Onikiful y hoy estaré aquí la forma de pasar nuestros archivos de la Play a el ordenador. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener un pendrive, ¿ok? O un disco duro externo formateado en FAT32. Luego, venirnos al apartado de juego, a herramientas de datos guardados. Luego, aquí tendremos, en este apartado tendremos todos los juegos. Entonces, cogeremos el juego que queramos. En este caso yo voy a coger el de Red Dead Redemption multijugador. Y lo que vamos a hacer es copiarlo. Le damos triángulo. Copiar. Luego, aquí en este apartado tendremos todas las cuentas de usuario que tendremos. Metemos el pendrive. Ya te lo meto. Ahí, vale. Y nuestra Play lo reconocerá como dispositivo USB. Le damos así. Nos preguntará que si queremos o queremos escribirlo. Le damos que sí. Y ya estará copiado nuestros archivos al pendrive o el disco duro. Ahora pasamos al ordenador. Ahora, metemos el pendrive en el ordenador. Y abrimos la carpeta. Encontramos nuestro pendrive primero. Abrimos la carpeta de PS3 para comprobar que esté todo. Vale. Aquí. PS3. Esto sería mi pendrive. PS3. Save Data. Y abrimos y tendría que poner Bless en el caso de Europa o Blues en el caso de Estados Unidos. En este caso en el mío sería Bless. Y encontraríamos cuatro archivos que serían nuestra partida. Bien. Ahora lo arrastramos al escritorio. Bien. Hecho esto. Ahora tenemos que ir al botón derecho de nuestro ratón. Darle a nuevo. Y al archivo WinRal. ¿Ok? Es importante que tengamos archivos WinRal cuando queramos enviárselo a alguien. En este caso con el ejemplo de la quinta leyenda. Pondríamos el título que es que querramos. En este caso voy a poner cuenta quinta leyenda. Y el siguiente paso que debemos hacer es coger nuestra carpeta. Ahí está. Ahí lo veis. Nuestra carpeta PS3. ¿Vale? Ahí. Es importante errar. Ahora. Deberíamos coger nuestra carpeta PS3. Y arrastrarla al archivo WinRal. Así. Es así de fácil. Tenemos que hacerlo. ¿Vale? Ya. Una vez hecho esto ya está. Ya hemos terminado de pasarlo. Ahí veis que lo compruebo. Que está todo. PS3. Sabedata. Y dentro de esto está nuestro archivo. Bless. Y un montón de nivito. Ahora. Aquí encontramos todos los archivos. Y bueno. Esto es todo. Espero que haya gustado. Y bueno. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete. Dale like. Comenta.